El tema de los permisos de viajes de menores de edad debe ser analizado con mucha precisión porque nosotros los abogados y más aún quienes hacemos uso de las redes sociales para emitir opinión a veces formamos parte más del problema que de la solución y damos opiniones absolutamente erradas y ajenas a lo que debe ser entendido el derecho. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que aparecen en las redes diciendo bueno si quieres un permiso de viaje o las personas están afuera y sus hijos quieren ir a otro país deben hacer esto aquello indicar el número del vuelo las fechas con quién van a viajar este itinerario completo pero es eso de verdad así pues déjeme decirle que por el contrario muchas veces estamos atendiendo a cosas que no son lo que quiere el derecho. Y no son lo que es el derecho. Y sí hay que ser crítico con muchos de nosotros que creemos que sabemos lo que es el derecho y por el contrario estamos haciéndole la cama a regímenes totalitarios. Imaginémonos que sale ese permiso y quien lo va a autorizar sea un funcionario o un juez diga bueno este permiso está bien si el niño hace la tarea o hace tal o cual cosa o se acuesta a tal hora o llega temprano o hace tal o cual visita. Puede un funcionario meterse en las condiciones de la autorización puede un funcionario meterse en las condiciones de la autorización pues déjame decirte que no es muy distinto a cuando alguien distinto a quien autoriza. Es el que dice cuando sale cuando no sale los llamados permisos abiertos porque en definitiva quien autoriza es el que pone el límite de su autorización. En tal sentido y vamos a iniciar diciendo y negando que puede la legislación que puede un funcionario cualquiera que sea señalar cuáles son los límites que deben establecerse en una autorización de viaje. Ni en el tiempo ni en el horario ni cuál va a ser la vía si es terrestre si es este naviera si es aérea no puede y vamos a explicar un poco esto en primer lugar veamos que existe la constitución de nuestro país en el caso específico de Venezuela. El artículo 50 señala que todos los venezolanos para entrar o salir libremente de nuestro país sin ninguna otra limitación que la impuesta por la ley y aquí vamos a poner un primer acento la ley entendiéndose la ley formal es decir aquella que ha cumplido todo el proceso de creación de una ley. La misma constitución señala el derecho de los niños de los menores y ya sé que algunos van a decir no debe decirse niños niñas y adolescentes no vamos a decir como son las cosas menores que yo engloba todo y vamos a apartarnos de esas discusiones que si de género etcétera porque ya sabemos los daños que eso genera. Pues en desarrollo de esos artículos relativos a los derechos de los niños en Venezuela tenemos la famosa ley logna ley orgánica de niños niñas y adolescentes la ley de niños ok o de adolescentes la ley que rige eso y específicamente señala cuáles son esas formas en que deben cumplirse a los fines de los permisos de viaje. En dos artículos muy puntuales señala los requisitos para el viaje dentro del país que lo podrá hacer con cualquiera de los padres pero cuando se habla de aquellos viajes fuera del país que hayan de hacer menor de edad sea acompañado del otro padre o de otra persona o solos deberán cumplirse ciertos requisitos. Vamos a analizar brevemente sin que esto se convierta en una clase de derecho porque aburridísimas son las clases de derecho estos dos supuestos y a su vez las distintas modalidades que pueden ocurrir. El primero de ellos los viajes dentro del país puede hacerlo cualquiera de los padres directamente no hace falta digamos autorización expresa para ello dentro del país pero cuando lo vaya a hacer en menor de edad con alguna persona que no sea el otro de sus padres si necesitará algún permiso una autorización emanada de los padres. Y cómo se hace pues sencillo pueden los padres ir a una jefatura civil lo dice la ley o al consejo de protección o lo hacen directamente en una notaría es decir de manera auténtica hasta allí es digamos la parte de los viajes dentro del país. Y ahora vamos al que ha generado mayor no confusión sino perversión y desviación de lo que debe entenderse. El artículo 393 señala que para viajes fuera del país puede un menor de edad hacerlo en compañía de un padre y con autorización del otro de manera auténtica es decir que esta persona va para la notaría y de manera auténtica eso significa auténtica su firma dice bueno yo autorizo a mi hijo o mi hija tal para que viaje con su madre a tal lugar. No hace falta mayor explicación no debe ningún funcionario exigirle a este padre cómo va a hacer su autorización porque en definitiva es el padre el que autoriza al otro o al hijo y al otro para que puedan viajar. Pensar lo siguiente es aceptar de que esa persona que autoriza necesita autorización de alguien más del funcionario del estado y eso no es así eso sería una vil intromisión del estado en lo que es el derecho de los padres de disponer de la mejor manera cómo van a ser criados sus hijos. Que hemos visto cantidad de abogados diciendo bueno pero es que lo dice el lineamiento tal lo dice la circular tal lo dice la providencia tal y ya vamos a ir para allá preocupa mucho y desde hace un tiempo ya específicamente el año 2002 salió un lineamiento del consejo de protección del niño y niña de adolescente. Alguien que me responda me gustaría los abogados que nos digan que eso de un lineamiento es una ley es una resolución cuando acá puede un consejo de protección intervenir de manera grosera en el contenido de la ley que en definitiva es el derecho constitucional del hijo y de los padres de viajar sin otra limitación que puestas en la ley. En aplicación de estos lineamientos vemos que se le exige a los padres bueno que digan con quién va dónde va el número de itinerario cuál es la fecha que donde van a estar el lugar de origen el lugar de destino por donde es decir no solamente la intromisión grosera en lo que es la voluntad de quien autoriza sino también aquella intervención grosera del estado la intervención grosera de los funcionarios. Por supuesto no faltará a alguien que tratando de justificar eso vaya a decir bueno es que ha habido muchos casos de extracciones ilegales de niños claro es que en ningún momento se está negando eso más bien allí o pretendiendo sustentarse en eso significa reconocer la imposibilidad del estado y su fracaso en cómo hacer digamos en caso de que alguna persona tenga problemas con su pareja con respecto a la patria potestad del hijo con respecto a la guarda o con respecto a la guarda o con respecto al temor que pueda tener de que lo vayan a sacar ilegítimamente de ir al consejo o ir a un juzgado con competencia en materia de niños niñas y adolescentes y prohibir que se ha extraído esa persona. Entonces la mejor solución fue bueno trancar a todo el mundo vemos que los efectos son más allá de lo que se pueden generar en la situación específica de un padre una madre unos hijos vemos cómo nos afecta a todo el estado a toda la comunidad porque nos están entonces exigiendo requisitos que no están legalmente previstos. Y algo más grave aún empezamos a creer que cualquier cosa que esté en unos lineamientos que nadie sabe qué es en la estructura de cuáles son los textos normativos entonces una resolución una circular o eso es lo que opina el funcionario. Importante es destacar lo siguiente el principio general es que los padres en ejercicios de su patria potestad en ese derecho que tienen y obligación de criar a sus hijos puedan entre ellos abiertamente dar las autorizaciones que a bien tengan dependiendo de ese trato que tengan no tienen por qué estar que si casados o no etc. El tema de la paternidad la filiación es ajeno a la parte de si están casados o no entonces llegan y pueden autorizar abiertamente las veces que sea sin ninguna limitación pretender que esa limitación estamos incurriendo entonces en esa lectura totalitaria del derecho que muchas veces he advertido. Y es en caso de que no haya esa autorización digamos de manera voluntaria entre ambos padres sin por supuesto tener que cumplir con esos requisitos imbéciles que a veces piden es que podrá alguno de ellos digamos el que va a viajar con el menor ir al consejo es decir en una instancia administrativa o al tribunal con competencia de menores y exponiendo cuál es la situación es la que se podrán poner un permiso. Ese permiso ese permiso ese sí como es excepcional debe por supuesto como no cuenta con la palabra con la voluntad con la anuencia de la otra parte es el que puedes tú de alguna manera restringir a ciertas condiciones de tiempo ciertas condiciones de cuál va a ser la vía etc. No las otras es lo que más preocupa aquí uno el sesgo de confirmación de que si existe algún caso de que en el cual haya sido extraído ilegalmente a un menor de edad entonces eso sería suficiente para poder exigirle a todos los padres por la otra me preocupa muchísimo que los profesionales del derecho los abogados estamos repitiendo muchísimas muchísimas cosas que lo que hacen es generar un piso de bueno de sumisión de servilismo puro lo que hemos denominado cuando estamos explicando argumento de autoridad porque lo dice la sentencia tal porque la dice el lineamiento tal porque lo dice el funcionario tal que muchas de las veces por no decir casi todas son irracionales la invitación es a leer la ley entenderla aplicarla en un margen de racionalidad entender qué es lo que quiere decir la norma y en especial esta revista en el derecho constitucional de libertad de tránsito en general y por supuesto la de las niñas niños y adolescentes que específicamente viene recalcado no solamente en la ley en la LOBNA sino también en los convenios internacionales preocupa muchísimo y voy a reiterar el hecho de que podamos entender la ley como instrumento de opresión como instrumento para poder lograr ciudadanía ciega y servil eso no es ser ciudadano mi invitación a muchos abogados muchos amigos que yo he visto que hablan de los permisos de viaje a lo mejor esto a esta oferta de pensar de manera más afín a la libertad de viaje puede chocar con lo que están diciendo y me gustaría invitarlos a que hablemos un poco sobre esto que les parece y y y y y y